Arriba, mi lechita ya, mi lechita que ya no aguanto más, ya no aguanto más, vamos mi lechita, vamos, ay que tranquilidad, ay que rico. Ay, pero mete la mano, vamos chaca la mano, ya, ahora sí, ay, que rico, que rico, leche mamá, esto es leche de mi mamá, que rico, que rico, leche de mi mamá.